La Linterna TV Todo sobre el espectáculo Cine, televisión, música, teatro Y hay también en la Argentina No solamente buenos escritores Que nos dan el placer de la lectura Sino buenos actores Que nos dan el placer De poder ver buen teatro Lo que hay que saber Los hechos artísticos y sus protagonistas De lunes a viernes a las 19 Laura Ufal te guía con La Linterna TV Con la colaboración de Pablo Zunino Por Canal 7 Argentina Una producción de Daniel Tiner Carlos Rottenberg Almorzando con Mirta Le Grand Premio Broadcasting 2000 A la excelencia Con nosotros La señora Mirta Le Grand ¿Qué tal señoras y señores? ¿Cómo están? Nuevamente con ustedes Para iniciar nuestros almuerzos Todos los de todos los días Muchas gracias ¿Qué dicen? ¿Dos horas de qué? ¿De programa? ¿A qué hora quiere que empecemos? A las 12 Porque María tiene su horario No se puede tocar ¿Qué quiere que empecemos? ¿A qué hora? Bueno, esas cosas que gritan Con entusiasmo Bueno, ¿cómo están chicos? ¿Bien? ¿Qué tal el fin de semana? Qué lindo día Qué divinos Qué divinos Lindos días Es precioso Bueno, hoy es 2 Ay, a ver cómo está el día Señor director Me acordé ahora A ver Lady, lady, lady Lady Siempre, siempre Pásenla a la letra De abajo a abajo, chicos Siempre brillando Brillando No, la letra, no La letra La letra de la canción ¿Cuántas veces Se los hemos pedido Mis pequeños divinos? Bueno, vamos, vamos Chiquitos Hoy es 2 de julio Del año 2001 Y es nuestra visión Número 2.165 Miren qué lindo Lo que tengo puesto hoy Tengo un taller monísimo Precioso En crepe de seda verde Verde seco, ¿no? Verde seco Cuello y puños En satán color visón Sí, color visón Color verde igual Para mí es verde igual Bondones forrados Y una blusa en casa De seda natural divina Que después en la mesa Me voy a abrir un poquito Porque ahora con todo este aparataje No se puede Es de Jorge Ibáñez Le mandamos un besito A Jorge Ibáñez Que es un divino Me va a vestir Toda la semana Jorge Que hace ropa divina Y a muy buenos precios Ya saben dónde está Ahí en la calle En Guido Cerca de No, sí Cerca de calle Ya más cerca de Rodríguez Peña Las medias moras Señora Podemos cambiar también Podemos cambiar un poquito La música algún día La medias mora Miren qué divina son Ah, hoy no vino Mónica A la valle Que es la que se ocupa de esto Medias mora Calidad, elasticidad Muy económica señora Son divinas Y además se las recomiendo Si tiene la piernita gorda Se la adelgazo Si la tiene flaquita Se la corta Me peinó Lía Para Roberto Un peinado rarísimo Porque yo me acostumbré Un poco al flequillo Y ahora me sacó el flequillo Así que me veo Me veo la alegrán De los mates orgidas Con muchos años más Me voy a dar vuelta Para que vean Lía para Roberto Giordano De jueves 3553 Y este programa se emite En los países de toda América Y además se incluye Italia Estados Unidos En Argentina Corrientes Chubujujuy Catamarca Santa Cruz Ese letro está raro Y nuestro email Almorzando Arroba Canopus Punto Con Punto Arroba Muy bien Los teléfonos 4535 0702 Y 4535 0708 Nos llaman Nos dicen Toto lo que quieran Toto, toto Sí señora Díganos todo Díganos todo lo que quieran Pero, pero, pero Siempre que sea el brinco Y recuerden señores Que este programa Trae suerte Un besito para todos Para toda mi querida República Argentina ¿Eh? ¿Qué tal Luisa? ¿Cómo anda? Bien Esta semana Amodil presenta la línea corporal para combatir la celulitis Amodil celulitis Es una crema que por su fórmula estimula la degradación de lípidos acumulados Y combate efectivamente la piel de naranja Amodil, lo último, lo mejor y en su propio hogar Para ser una revendedora exclusiva Amodil o adquirir productos ingrese a www.amodil.com Ah celulitis Ah celulitis, claro Por eso tuve una duda yo Amodil celulitis, ¿ves? Así se escribió Yo voy a decir celulitis Está mal Celulitis Es buenísima, ¿eh? ¿Vio el capitonese que se forma? ¿Vio? Así la... ¿Qué le pasa a Pablito con... ¿Con quién está? ¿Algún problema? Avísame que solucionamos todo acá, ¿eh? Aquí se arregla todo Este, ¿vio cuando se le hace el capitoné así? ¿Eh? ¿Vio que usted pone la base? ¿Vio? Capitoné, la piel de naranja que se llama que es horrible, espantosa Alberto Veo 5 Rocío fijador cristalino que fija y protege tu pelo otorgando brillo y seducidad Alberto Veo 5 Sus cuatro variedades, además un práctico tamaño de cartera Pedido perfumerías y farmacias Hacemos el show ¿Qué quieres? El chiquito Se puso los doles ¿Dónde la vista mañana? No No, llegué un poco atrasada No, no, no Llegué puntual, pero no sé qué pasó Me entretuve mucho en el camarín conversando con las chicas Y ahí se nos ilergué, pero me salvó el gongue de atrás un poquito Ay, a veces está la música y yo estoy por acá corriendo Que no está mal, yo estoy despierta desde las seis y media Yo no sé qué hago, leo los diarios, bueno ¿Le pongo un poquito de pechito? Sí No, de pechito primero Primero Se había olvidado de pechito Pongo yo un poquito, ahí está No, porque este peinado necesita un poquito después Porque si no se ve eso Yo cierro los ojos, ¿vieron? ¿Alguien quiere un poquito, chicos? Bueno, el roquito, ¿eh? Ahí está Buenísimo en Alberto veo cinco Una señora me dijo el otro día Que fue a no sé dónde Donde venden estos productos Y dijo, ¿no tiene el roquito? Me hizo una gracia, pero me gustó En el fondo me encantó, me gustó muchísimo Con Silkei logré al fin el triunfo del color en mis cabellos Adquiera Silkei en perfumerías y farmacias de todo el país, señora Son buenísimas ¿Y la flor? Ah, no tenemos flor hoy Qué lástima Bueno Y bueno, nada ¿Cuál quieren, chicos? El mucho El mucho La rubia Yo le voy a hacer caso a usted Voy a poner la rubia La rubia Sí, señor Qué tanto muchacho Qué tanto muchacho ¿Varonera? ¿Varonera? Ahí está Lástima que no tiene la flor Sí, está bueno Los lunes siempre pasa Se ve que se retrasan Que no llegan Laguna La más destacada fragancia del universo de Salvador Dalí Sutilmente impertinente ¿Cómo será? Este Un poquito, ¿no? Ay, sí No Ay, sí Sutilmente Centelleante y moderna Laguna El perfume de Salvador Dalí Qué riquísimo, señora No sabe la delicia Qué En serio se lo digo Es rico No se le resiste a nadie con esto Qué rico Nelly, hiciste Miren, ahí tiene los labios de Salvador Dalí Como siempre ¿Ve ahí abajo? Qué rico En serio, qué rico Qué rico Pon un poquito en la mano Ahí está Listo, chicas ¿Qué tal, Lina? Buen día, querida Muy bien Continuemos, chicos Hoy tenemos una mesa fantástica Me parece que va a ser un poquito polémica Muchísimas gracias por la mesa Ay, el viernes como me he reído Llegué a mi casa No, 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 no No, 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 no No, mentiras Pero me he reído tanto, tanto Estuvo divertidísimo Muchas gracias por la enorme cantidad de gente Porque en televisión hay que hacer así ¿Qué le pasa? Ah, en televisión Porque me hace gestos detrás de cámara Entonces, ¿qué estaría haciendo algo más? Se me desprendió algo ¿Estará algo malo? Bueno, tenemos muy buena audiencia Y la gente encantadora Y encantada además Como me he divertido Estuvieron bastante discretos No estuvieron discretos Para lo que es la televisión hoy día Que estuvieron discretísimas Me imagino que habrán visto El gran hermano el sábado, ¿no? Me imagino Todos dicen que no Pero todos lo ven No le creas, señora Todos dicen que no Pero todos lo ven ¿Eh? Esto es como no sé quién dijo el otro día Nadie votó a Menem Pero ganó dos elecciones Yo no lo voté Yo no lo voté Pero bueno Al final ganó Marcelo, ¿no? Yo no estaba en casa Con el cambio del tiempo La tos nos afecta a todos Pulmozán es el carabe para la tos Expectorante Con sabor a cereza Ahora también el nuevo Ahora también el nuevo pulmozán pediátrico Para la tos de los más chicos Desde los dos años Con rico sabor a frutilla Sáqueme así El director nunca me saca las piernas Yo tengo lindas piernas, director Nunca me las saca La tos es muy molesta Ahí viene Pablo tos y se le movió todo La tos es muy molesta No obstante consultar con tu médico Tu pediatra Que seguro te los van a recomendar Por eso sí Llega la tos Pulmozán Que es de venta libre Exclusivamente en farmacias Como todo medicamento de confianza Bueno, este es el pediátrico Para niños como ven Y este para adultos Y es buenísimo señora Se lo recomiendo Se le va la tos Pero, mire, Holguita ya volvió Está fantástica, ¿eh? ¿No? Holguita Coria se nos juró, ¿eh? Está bien, ¿eh? Chofitol es el digestivo de origen natural Elaborado a partir del extracto Obtenido de las hojas del alcachofa Ay, no seas alcachofa Yo, en casa mi grupo de amigas Se precian, no seas alcachofa Anda, no seas una alcachofa Chofitol favorece una buena digestión Y tiene acción hepatoprotectora Entonces, si usted quiere tener siempre Una buena digestión Hágame caso, señora Tome chofitol en gotas o grajeas Y santo remedio Puede comer todo lo que se le ocurra Paella, guisos, mondongo Todo lo que se le ocurra, ¿eh? Chivito dice, se ve que le gustan los chivitos a usted Bueno, más para allá Adiós, 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 adiós Esta semana Colombraro presenta su guiña pop Actualice su cocina y llene de color su casa Ensaladeras, compoteras, jarras, jarras, vasos y platos de moderno diseño Prácticos para toda la familia Encuéntrenlos en los paseos de compras Colombraro Ubicados en todo el país Visítenos y descubra las ofertas con precio de película Que tenemos para usted Colombraro La verdadera calidad en plástico Muy bien, son buenísimos Ay, qué lindos colores ¿Cuál le gusta más, Luisa? El naranja El calientacama Scaldasono es súper seguro Gracias al sistema ElectroBlock Que mantiene una temperatura constante Y ante cualquier inconveniente Lo apaga automáticamente Scaldasono es lavable Y viene en dos tamaños, señora Una plaza y dos plazas ¿Dónde se compra? En los mejores shoppings Casas de electrodomésticos Y tiendas departamentales Scaldasono El placer de entrar en una cama Calentita Y mire, no gasta nada, ¿eh? Como una bombilla gasta Miren el osito como está durmiendo ahí, encantado Distintas causas producen irritación ocular Vixorfit puede usarse antes Durante y después de la exposición a la PC ¿Vieron que quedan los ojitos coloraditos, irritados? Vixorfit previene el enrojecimiento Y se queda de tus ojos Y puede usarse con la frecuencia que se necesite Y no dejes de hablar con tu oculista Que seguro te lo va a recomendar Vixorfit se vende exclusivamente En farmacias Como todo medicamento serio, señora Es buenísimo, ¿eh? Ahí está, ya que estoy solito Miren, pobrecito, ahí está Pero es buenísimo, excelente Buen, buen producto Este invierno, Inmunogrip Es tu defensa contra la gripe y el resfrío Inmunogrip alivia rápidamente los síntomas de la gripe y el resfrío Es analgésico, descongestivo y antipirético ¡Antipiril! Ay, doya, ¿eh? Gracias a su nueva fórmula no genera adicción ni somnolencia Si estás resfriado o ingripado, habla con tu médico Que seguro te lo va a recomendar Inmunogrip, este se vende exclusivamente en farmacias Como todo medicamento de confianza A veces voy a decir el otro texto Bueno, es buenísimo esto, ¿eh? Te saca todo Hay una epidemia, parece que Todo el mundo está enfermito, ¿eh? Bueno, ya saben, Inmunogrip Bueno, me voy Adiós, hasta luego Adiós, adiós, adiós Chatele liquida prendas clásicas en todos los talles Una verdadera liquidación Los precios, increíbles Variedad de modelos Chatele liquida en todas sus sucursales a precios bajísimos Ya que son fabricantes Sacones de paño desde... 49 pesos 59 pesos Suéter... Leymal Suéter desde 19 pesos No se lo pierda, señora En Lomas de Zamora, Mex 70 Que es la calle principal de Lomas de Zamora Y en San Isidro, en la calle Belgrano, 154 Una oportunidad, ¿eh? No la deje pasar, ¿eh? Va a estar abrigadita y elegante Y un beso a la familia seria Y seguimos esperando la paella, ¿eh? Algún día va a llegar Ahora, ¿eh? Ahora, mes de julio Es julio, ahora Empezó julio, chico Dos de julio ¡Qué barbaridad! La fundación del Hospital Fernández Realizará este jueves Cinco de julio Ahí se lo muestro, señor director La noche celeste y blanca Su tradicional comida anual A total beneficio de sus obras Total beneficio Serán el Hotel Intercontinental A las 20.30 horas Reserve su tarjeta al 4-8-9-3-13-13 Actuarán conocidas figuras Y habrá importantísimos premios Se vendió Tonto Sí, qué suerte Sí, qué suerte Sí, qué suerte Qué suerte Todo, todo Ahí está la tarjeta, ¿eh? Se va a llamar Fernández empieza con fe Ahí está, ¿eh? Quiero que sepan Bueno, yo soy la presidenta De esta fundación Hay unas señoras Bueno, no puedo nombrar A toda la comisión Porque somos bastante Pero trabaja muchísimo Con mucho ahínco Con mucho Con mucha devoción Diría yo Con una pasión Y además quiero que sepan Que hasta el último Hasta el último centavo Que se recauda Todo es para comprar Los aparatos La aparatología Del Hospital Fernández Que es uno de los hospitales Mejor equipados De la ciudad De la república Bueno El sábado Fui a ver a Cecilia Milone Que está en el De Actor City En la avenida Callao 1-1-1-1 Es Callao Casi Santa Fe Está fantástica La Milone Cómo canta Los tangos Una maravilla esa Estaba preciosa Me dedicó a la función Muy cariñosa Estaba también Como invitada Pero entre el público Carolina Papareo Que está monísima Bueno Fui con Carlitos Rottenberg Con Linda Pérez Y otros amigos Y baila ¿Saben quién baila muy bien? Claudia Médic ¿Se acuerdan de Claudia Médic? Que estaba en la pavada Esperá Que lo voy a poner bien Que se ve mal Y ahora está con Lucho ¿No? En Indomables En Indomables Sí, sí Está muy Baila muy bien tango Esta chica Fantástica El maestro Puriano Y Adrián Bale Pero la Milone Maravillosa Espectacular Gracias Cecilia Gracias Cecilia Por tus palabras Están cariñosas Y un besito a la mamá Que también estaba Después nos quedamos a comer Muchas gracias Y a Claudio El dueño del lugar También Muchísimas gracias La verdad que no sé ¿Quién estaba? ¿Quién estaba comiendo? Sergio Company Que no viene nunca Por acá Y estaba Me lo encontré De casualidad Venga Company Cada tanto Venga A dar un Ajeadita Aquí A decorado Bueno ya lo dije Esto era Se llama una mujer El espectáculo Cecilia Milone Una mujer Muy lindo Me gustó mucho Está el viernes también El viernes que viene ¿Y saben quién va a estar En agosto? Los viernes María Concepción César Qué lindo Lo vamos a invitar Me encanta María Concepción Muérvelo querida La selección argentina Sub-20 Pasó ayer a las semifinales Al vencer a Francia Por 3 a 1 No Los goles de Saviola No miren los goles De Saviola Miren Qué chico este 19 años Tiene o 20 19 Cuéntenme chicos Los que saben 19 Qué bárbaro Felicitaciones Este Saviola Pobrecito Que lo escuché El otro día Pobrecito Dicho con cariño Con todo respeto Que lo escuché Tiene el papá Un poco enfermito Bastante delicado De salud Y quiere ir a Barcelona Porque le van a hacer Un tratamiento De manera que Él quiere el pase Quiere que lo pasen A Barcelona Para estar con su papá No sé si lo van a pasar Me parece difícil ¿No? Pero bueno Creo que la familia Se va a instalar Allá un tiempo Para ver si mejora su papá Le mandamos No conozco a la familia De Saviola Pero le mandamos Un cariñoso saludo A la mamá Que la escuché El otro día Por radio Hoy cumpleaños Que Marcela Hace un programa Que se llama Nominados Nunca me acuerdo La barra Está la hija De Pancho Ibañez En el panel Bueno Todo mi amor Hablando de Marcela Para mi hija Marcela Tiner Que comienza hoy A las 15 Es un nuevo ciclo Nominados Por Azul Televisión Marcetita Querida Todo mi amor Que sea un éxito Anoche fui a la casa A darle un besito A darle buena suerte Me dice ¿Qué te parece mamá? ¿Cómo me va a ir? Te va a ir espléndido Marcela Sostenés tanta vitalidad Y tanta gracia Y tanto encanto Que bueno Te va a ir muy bien Y desde el cielo ahí Además de Dios Dos personas Que te van a ayudar Hoy a las 19 El diseñador De las estrellas Horaslan Hablará sobre el tango La moda Y sus intérpretes Vayan a verlo Horaslan Porque hace unos Unas conferencias Es tan ameno Sabe tanto de todo De los pocos seres vivientes Del cine argentino Que conoce todo Será en la casa de cultura Venida de mayo 575 Me parece que es donde Era el diario La Prensa No, sí Es donde era el diario La Prensa Se mostrarán creaciones De su colección La entrada es libre Y gratuita Y quiero tener un recuerdo Si ustedes me permiten Para una persona Que fue muy querida por mí Y por toda mi familia El señor Pepito Herrero ¿Se acuerdan que el otro día Yo pedí a un médico Que estaba muy enfermo? Falleció hoy a la Esta mañana Perdón Anoche Falleció a las media y media De la noche Y quiero mandarle Un recuerdo a su familia Y a él Porque sé que nos está viendo Estaba muy ligado Al cine argentino Cuando yo me inicié En los estudios Loomiton Que es ahí donde hago Mi primer película Los martes orquídeas Él posteriormente Fue asistente de dirección De Carlos Hugo Christensen Un excelente director También desaparecido Así que Pepito Que en paz descanses querido Este beso para vos Mañana un ex legislador Denunciado por Coimas Condenado por corrupción Y que estuvo prófugo Eduardo Varela Zitt Va a estar mañana Aquí con nosotros Dos periodistas Que no se callan nada Rolando Graña Y Daniel Toñetti Conductores de Punto Doc Excelente programa Y el doctor Enrique Olivera Presidente del Banco Nación Y una pregunta Que inquieta a muchos ¿Se privatiza el Banco Nación? No se lo pierda mañana Nosotros hacemos Programas así Muy variados Y queremos contar Con vuestra presencia Desde vuestros hogares Y ahora Sí Minuto Metro Gas Presten mucha atención Que les voy a dar Unos consejos Muy muy útiles El escape de monóxido Es muy difícil de detectar Para evitar accidentes Haga instalar Y revisar anualmente El estado de los artefactos A gas Solo por gasistas Matriculados Mire que si le aparece uno Señora Yo se lo hago por nada No, no, no No, no Primero no deje entrar extraños Sin que estén documentados A su casa Y después que no Pueden hacer cualquier desastre Los chantapuf No, mejor que no Y siempre mantenga Ventilado en los ambientes No obstruya los tirajes Ni las rejillas de ventilación Y verifique que la llama Sea de color azul La llama tiene que ser Eso lo sabemos De toda la vida Ante cualquier problema Llame al servicio de emergencia De Metro Gas Ahí está saliendo ¿No? Al 4309-1050 Esto anótenlo Téngalo en la heladerita Ahí es siempre pegado Este es un consejo De Metro Gas Una empresa Con energía positiva Muy bien Terminamos con todo Listo ¿Qué largo se hizo esto? ¿Qué hora es? ¡Upa! Ya tengo que ir a la mesa Miren Gracias por la flor Nelly Vamos a recibir ahora al señor Darío Loperfido Secretario de Cultura En medios de comunicación Adelante señor Loperfido ¿Qué tal? Hola ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien ¿Cómo estás? ¿Bien? Bueno Sentate Me parece que nos tuteamos No me acuerdo Yo te tuteaba Bueno Como quieras Como te sea cómodo ¿Cómo estás? Ahí mismo Ahí mismo Sí, están las cámaras Vos no te preocupes Bien Estoy muy bien ¿Llegaste de España? ¿Cuándo llegaste? Llegué el domingo Ah ¿Ayer? Ayer, sí Y muy Bueno, muy contento Sí Sí, muy contento Fue muy bien, ¿no? Sí, fue muy bien Fue un éxito rotundo de público En todas las presentaciones que hubo Algunas cosas muy emotivas Porque hubo posibilidad de producir un espectáculo Con Mercedes Sosa, León Gieco y Víctor Heredia Ah, ese que fue un éxito total, ¿no? Que fue un éxito total A sala llena del Teatro Lope de Vega Es enorme Lope de Vega 1800 localidades en la Gran Vía Muy grande Con mucho orgullo Porque pasar por la Gran Vía Y ver una enorme bandera argentina en la puerta Y esas cosas son muy lindas Qué orgullo, ¿eh? Y después pasamos muchas películas Llevamos una buena producción local Ahí no tuvieron mucha gente Ahí hubo menos porque se focalizó mucho más Hacia la cosa de que vayan productores, distribuidores Sí, sí, sí Y la resultante va siendo muy buena Porque de las sucesivas idas a Europa Con las películas nuestras Se están vendiendo películas Ajá Para distribución en Europa Ah, qué bueno, ¿eh? Ya se vendió y ya se exhibió en su momento Plata Quemada Sí Ahora está en cartel Una noche con Sabrina Lope La película de Alejandro Agresti con Cecilia Roth Con la Roth, sí Se consiguió hacer también un convenio Un contrato de distribución para la película Felicidades De Lucho Bender Para Nueve Reinas Sí, sí La película donde actuó Ricardo Darín Son películas muy exitosas todas Muy exitosas Aquí muy exitosas en la Argentina Y fuera también, ¿eh? Plata Quemada Yo estuve hace dos veces en España Ya era un éxito, ¿eh? Claro, porque Plata Quemada ganó el Goya Claro, sí Que es el principal premio Sí, sí Entonces, se está cumpliendo lo que nosotros queríamos Que era, independientemente de la producción de cine Que se hace con el apoyo del Instituto Y se estrena aquí en la Argentina Pensamos que el mundo hispanoparlante Es muy grande Y que un país que produce tantas películas Pensamos que vamos a producir este año Cerca de 95 o 100 películas ¡Qué bueno! No puede limitarse a que se vean solo en el país Claro, claro Hay que tener una política Hay que sacarlos al exterior, claro ¿Cuánto costó esta embajada? A la Secretaría de Cultura le costó aproximadamente 180 mil pesos La Secretaría de Turismo puso pasajes Y el resto lo pusieron los españoles Que pagaron el alojamiento de toda la delegación Y consiguieron las salas Pagaron la producción Alquilaron el sonido Hubo tangos también, ¿no? Hubo tango Estuvo Adriana Varela Adriana parece que mató Leí en un diario que... Un éxito sensacional Un éxito muy grande También en el Lope de Vegas, Sala Llena Adriana Varela Estuvo al Quinteto Piazzolla Y bailó Julio Boca Y bailó Julio Boca Que fue sensacional Y... Qué bueno que lo presenten acá esto Tenemos que ver Bueno, yo espero que sí Porque incluso esa combinación De León Jeco, Víctor Heredia y Mercedes Sosa Los tres juntos Aquí nunca se... Se hizo No, no, no Fue una casualidad Me parece que estuvieron juntos Acá No en teatro Y esto... Y en realidad salió de casualidad Porque ellos habían actuado Los tres por separado Sí Y al final dijeron Bueno, hagamos... Y casi sin ensayar Hicieron tres canciones Y fue muy lindo Y yo creo que estas cosas sirven Para promover el país Por eso cuando me preguntaba El costo Yo digo que es una inversión No es un costo Sí, porque esta mañana Leí no sé dónde Que se hubieran hecho No sé cuántos planes Trabajar, ¿no? Con este dinero Lo que pasa es que Hay una visión Que yo creo que es un poco Pasada de moda Que es no entender Que la cultura es una industria Fíjese Una venta de una película Al exterior Es 150, 170 mil dólares Que son divisas Que ingresan al país Yo no quiero que se piense Que la Argentina Solo es un país Que puede exportar vacas Sí La Argentina puede exportar discos Puede exportar películas Puede exportar... Vacas exportamos pocas ya Sí, bueno Pero es como el sello histórico De la Argentina, ¿no? Y así como los economistas Hacen road shows Que es ir y ofrecer Las posibilidades Del mercado financiero de Argentina Claro, lo que pasa es que En un momento tan difícil Del país, lo perfeo Tan duro, tan tremendo Uno piensa, bueno Gastar este dinero Dios mío ¿En qué se hubiera invertido? Pero bueno, es la cultura No se puede dejar de lado Tampoco Así que el país está muy pobre El país está pobre Y esperemos que mejore Ahora, la cultura Forma parte de nuestra identidad Y yo no voy a bajar la bandera De que Argentina Sea un país Que en el mundo Sea conocido por su cultura Porque eso da sensación Fíjese, había una situación De conflicto Por el tema de aerolíneas Claro En España había mucha tensión Con Argentina Y sin embargo Cuando ven Nosotros vamos Y explicamos Queremos que el tema de aerolíneas Se solucione Somos solidarios Queremos que se respeten En los puestos de trabajo Pero Argentina No es un país Como se quiere mostrar Que tiene problemas En todos los órdenes Es un país Que produce películas Que produce artistas Que produce escritores Que queremos que nuestros libros Se vendan allá Sí, pero porque vayan ustedes Con una delegación No se va a arreglar El tema de aerolíneas No, no, no El tema de aerolíneas Escapa Yo creo que lo que veo Ya no tiene solución Entre paréntesis Escuché que hoy Hoy creo Se reúnen en la Plaza del Obelisco En Plaza de la República Sí, mañana me parece Para agradecerle al pueblo Un aplauso De cuatro minutos O cinco A todos A los ciudadanos Argentinos Que han colaborado Que han apoyado Durante este tiempo Me parece fantástico Bueno, le dejo un momentito Dígame Esa es una pregunta Antes que lleguen Nosotros invitados Usted fue el de la idea De llevarlo al presidente Del programa de Tinelli Eh, hace mucho Cuando pasó ese incidente Bueno, al famoso programa Al famoso No, el presidente No le da ni idea Hay gente que opina Y eso Y él hace lo que le parece Pero yo me acuerdo Yo lo vi a usted sentado Y estaba muerto Y estaba encantado Sí, yo lo acompañé ¿Usted sabía que iba a provocar Todo lo que provocó? No, pero Lo que provocó ese programa Ahí hay un argumento Que anda dando vueltas Hace un tiempo Que a mí me parece Un argumento bastante canalla Que es olvidar Que ese día Hubo una deficiencia De seguridad De parte del canal De parte de la misma seguridad Del presidente Increíble O sea, imagínese Lo que pasa Si nosotros que estamos Haciendo televisión al aire En este momento Entra una persona Y que no se sabe Si viene a agredir a alguien Si puede llegar a matar a alguien Entonces En la Argentina Como se gusta Dar esos debates Lo que se analizó Fue que el presidente Se equivocó en una cosa La situación de tensión Y de nervios Que se vivió en ese momento Donde una persona Atravesó 30 metros corriendo Donde el mismo Tinelli Se quedó sin palabras Y pálido Fue feroz Entonces Ahora Yo creo que En cierto modo Banalizando las cosas Se analiza Sin analizar Lo que sucedió previamente Todo lo que pasó Después también Todos los políticos Los errores del presidente Fueron terribles Claro Pero luego de una situación Nadie le indicó Por donde tenía que salir Pero luego de una situación De estrés insólita No siendo presidente No ha venido El doctor de la Rúa No siendo Sí, bueno, electo Pero todavía no en ejercicio Y el doctor Mene Me ha estado muchas veces Y yo le aseguro Que el control era Quiere que le diga Hasta la comida Probaban Todo, todo, todo Así debe ser Para un presidente No estoy elogiando a uno Y haciendo de menos a otro Estoy planteando las cosas Como son realmente Bueno, si hay una deficiencia De seguridad No es, digamos Yo no puedo opinar de eso Porque el otro día Me hicieron una pregunta En una radio Y yo contaba Si yo me contesté Y se divirtieron con eso El día que me quiera Que quiera hablar de seguridad Me hago cabo primero De la policía No sé Lo que pasó ese día Yo tampoco lo puedo explicar O sea, no puedo explicar Que una persona Esté adentro de un estudio De televisión Con las medidas de seguridad Eso lo descolocó Tanto al presidente Como para equivocar El nombre del programa El nombre de la mujer De Tinelli Lo descolocó a Tinelli Tinelli se quedó frío Y durante cinco minutos No habló O sea, fue una situación De altísimo, de altísimo ¿Y para qué lo llevaron? No es que yo no estoy haciendo De menos el programa de Tinelli A mí es un programa excelente Está muy bien producido Y él realmente chapó Porque ha hecho El programa más exitoso De la televisión argentina Pero a ti tú no le quedó Un programa donde lo están imitando Y de algún modo ridiculizando Lo que recuerdo en ese momento Era que era fin de año El presidente había recibido Muchas invitaciones a programas No, era para hacerse amigos Era para... No, no, había hecho Había hecho una larguísima nota La noche anterior En Telenoche Creo que había estado En programa político Había hecho notas con los diarios Y en realidad ¿Cuál programa de Susana Jiménez Se habló de la merluza? ¿Usted se acuerda de eso? Sí, me acuerdo Pero habló de un problema económico De la Argentina vinculado a eso No, pero no venía al caso No venía al caso Sí, bueno Estaba explicando las medidas ¿Usted lo venía al presidente? Muy bien Muy bien Y me parece Me parece muy Muy mal Que se quiera crear Digamos Una imagen respecto De cómo está el presidente O sea, un hombre Miren, empezaron a crear Disculpenme A crear una mala imagen Cuando la campaña Dicen que soy aburrido ¿A quién se le ocurrió Que el presidente pueda decir Dicen que soy aburrido? Bueno, era para decir Agulla, ¿cómo están al otro? Agulla y cuánto? No, era Agulla solo Agulla solo Pero dicen que es un genio A mí no me parece un genio Que le hacen decir a un presidente Eso no se lo saca nunca más Dicen que soy aburrido Bueno, quería marcar otra cosa Quería marcar que Lo que quería decir era No importa que me digan aburrido No, a mí las explicaciones No, si no la gente lo escucha Y así queda, y ahí queda Y ya no lo borra más Bueno, él decía Porque no me gusta andar en Ferrari O porque no me gusta Gastar la plata O porque no me gusta Gastar la plata Tener plata de la corrupción A eso se refería Era una mirada irónica La gente no lo dice La gente dice Dicen que soy aburrido Bueno, lo voy a dejar Toma un trajito Para tranquilizar las cosas Vamos a tomar un trajito Y vamos a recibir ahora Al señor Pablo Sirven Que es periodista Y se las trae Don Pablo Sirven Adelante Pablo Se las trae Pablo, ¿cómo andas querido? Qué gusto tenerlo acá ¿Quién le trae la revista? Ah, se conocen, ¿no? ¿Cómo estás Pablo? Siéntese Le prometo que vamos a hacer una nota Pablito ¿Ve? Qué linda foto de Valeria ¿Quién hizo esta foto? Qué belleza Esta la hizo Claudio Di Vela Ah, qué bueno Claudio Di Vela Me encanta Y el vestido lo hizo Trosman Churva Con todas las tapas de la revista A ver, no sé si la han visto A ver, dígame, diré ¿Por dónde? ¿Ahí? Sí ¿Ahí? Esta es una revista Que los portugueses no conocen mucho Pero que circula Con los siete diarios del interior Y es la más circulación federal del país Y la dirijo yo La dirige, mire usted Y por eso la trae, claro Claro Me dijo Marcela Que va a hacer una nota Para la revista Bueno, excelente Qué papel, eh ¿Y esto qué es? ¿Es por abono? ¿Cómo se consigue esta revista? No, es el dominical de siete diarios De la Gaceta Tucumán La Voz del Interior Los Andes de Mendoza La Nueva Provincia de Bahía Blanca Río Negro La Capitá de Rosario El Uno de Paraná Está todos los domingos Buenísima, eh Son 500.000 ejemplos Me encantaría tenerla, eh Los fines de semana son, eh Sí Nada más Se las vamos a mandar ¿Cómo andas Irven? Bien, bien Acá, siguiendo un poco los avatares Los avatares De nuestras vidas De nuestro país Qué terrible, eh Qué bravo Está brava la Argentina Está difícil, eh Está difícil todo La televisión está difícil Todo está difícil Yo creo que hay como dos campos El mediático Que a veces es muy escandaloso No solamente por nosotros los periodistas Sino también por el gobierno Y hay otro campo que es real Como decía Darío Por ejemplo, esto que se hizo en España O cosas que suceden al interior Que nosotros en la revista Nueva Las ponemos No sé, por ejemplo Río Gasego Sí Capitán del Pleno Empleo Santa Cruz Tiene Pleno Empleo En Mendoza Hay un plan canje De armas por alimentos Que se está haciendo Está funcionando Un banco de pobres En misiones Que dan microcréditos San Luis Un gobernador tan controvertido Como Rodríguez No se va más Rodríguez No se va más Pero tiene felicitaciones En el Banco Mundial Tiene la mitad de su ocupación Es decir, es un país Que pasa muchas cosas Y bueno, acá en Buenos Aires A veces tenemos un microclima Muy chiquito ¿Está oficialista usted? Me parece Para nada Porque creo que justamente El gobierno A veces motoriza Historias muy frívolas Como la tinealización O usa... Qué poco feliz estuvo bailar con eso Totalmente Además fue la gente de prensa Porque le ha dado un rating Fabuloso Le subió 10 puntos Debería ser nombrado Jefe de prensa A su novia la vi el otro día Con Gainsbourg ¿Cómo lo nombraba usted? ¿Quién? Su novia Ah, no lo vi ¿No lo vi? Es que yo no he admitido Públicamente Ninguna relación Últimamente De modo que... ¿En serio? No, yo no admito No, no Pero yo no me la foto Mire, trágame la foto ¿Dónde está? La foto de chicas A él lo tenemos Bueno, fue una foto No admitida también No, no No, no No, no No, no No, no Déjenmelo acá Gracias, Liza Sí Sí, la verdad que sí Puede ser, pero... En el circuito de la noche Que son 10 o 15 lugares Donde siempre van las fotógrafas No sabemos con eso Mirá, yo soy una persona Estrictamente liberal Creo que vos me conocés Y no me preocupo mucho Por determinadas cosas En cualquiera de los casos Creo que el derecho a la privacidad Está fuertemente cuestionado En la Argentina Está fuertemente cuestionado Aunque a mí, en cierto modo No me enoje, digamos Yo soy soltero Hago de mi vida lo que sea Me da la gana Estoy con Marina Y está todo bien Ahora, si vos ves Por ejemplo, esa foto Es una foto tomada casi Sin posar, sin nada O sea, salir caminando No, ahí estaba viendo El espectáculo, me parece ¿No? Porque están... De la marca periodística Se llama foto asalto Claro, una foto asalto Donde en general te sorprende No te pidieron autorización No te dijeron Te puedo sacar una foto Ahí está Y eso, caminando Saliendo del teatro Donde Marina trabaja Bueno, un sábado a la noche Yendo al auto Ahí está la otra Me parece que Es una mala costumbre Ahora no cuestionarían nada A nuestro país En todos los lugares del mundo Es lo mismo Por los límites de la intimidad Porque con estos formatos Incluso eran hermanos Por eso No es solamente una cuestión Que te atañe a vos Ni a la Argentina en particular Sino que es a nivel mundial Es a nivel mundial absolutamente Es a nivel mundial totalmente El viernes les comentaba Fui a ver un espectáculo De Cecilia Milone Que me encantó Ahí en la calle Callao Casi Santa Fe Y bueno, estaba con Rotten vs. Mujer Y dos matrimonios más Y tranquila Yo los sábados Los fines de semana salgo Pero así Tipo tranquila No me gusta que me estén persiguiendo Ya se aparecieron las cámaras de uno Yo llegué a pensar Pero yo creo que son los dueños Que avisa Nadie sabía que yo iba ahí Los dueños de los locales Aunque era gente encantadora Gente joven No creo Siempre hay un infiltrado Un infidente Mejor dicho Que comenta Entonces te hacen preguntas Y qué opina del país En un momento Que acabas de ver Dos horas de espectáculo No podés hacer Respuestas inteligentes No podés Es imposible Pero es una persecución ¿Dónde hay que ir? Porque a uno no lo persiga No hay que salir Y yo creo que hay que bajarse El escenario Si usted está en el centro del escenario Esta es una de las pocas contras Que va a tener Que la van a perseguir Pero después son todas Las preguntas las mismas ¿Está bien en Canal 7? Estoy encantada Encantada El otro día se quejó Porque no tuvo buena promoción Sí, me quejé Porque venía Natalia O'Reiro Era una figura muy difícil de conseguir Bueno, ya pasó Ya pasó Y no sé qué pasó con la máquina Yo no entiendo nada de técnica Bueno, total Que no tuvo la promoción Que correspondía Cuando todo mi equipo Había trabajado tanto Y yo siempre En los dos reportajes Terminé diciendo lo mismo Pero no es bueno Quejarse en cámara No hay que hacerlo No hay que hacerlo Porque va creando Una cosa así de ¿Le cortaron esa parte? No, lo dejaron Yo lo digo de alma Lo digo de corazón Pero me sale la andaluzada Bueno, vamos a recibir ahora Sí, casi me lo olvido Vamos a recibir ahora Al señor Carlos Zulanovsky Periodista El disfrute de la semana Está en Radio del Plata Está hacia adelante ¿Cómo estás? Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Al contrario Bueno, se conoce con lo perfido Se conoce con... No, no, no Estoy haciendo todo lo posible ¿Con qué? No, hace una broma Que no tenga ataque de pánico Porque así se llama La broma de trabajar Ataque de pánico Sí, sí, sí Primero lo negó Y ahora lo acepta ¿Vieron? ¿Cómo lo entienden ustedes? Primero dijo No, no, no Y ahora lo acepta No, no, es como una muletilla Que yo digo Tengo siempre que digo Yo no dije nunca Públicamente Estoy en una relación Con tal persona Pero es libre Si está enamorado ¿Por qué no lo va a decir? Por favor Es un feliz soltero Está muy feliz soltero Es soltero ¿Es playboy o no usted? No, no No, no Yo simplemente Miren, le voy a decir Una cosa Es playboy Yo creo que hay un sector De la sociedad argentina Que es muy conservador Y que le cuesta Asimilar Que una persona Que está en el gobierno Y tiene un cargo importante Sea soltero No, eso es una soltera Sí, no Pero digo Hay algún nivel De prejuicio en esto Creo que si yo estuviese Casado con una maestra jardinera Y tuviese amantes Pero es que son siempre conocidas Estuvo una rockera antes Sí Bueno, me dedico A la actividad cultural O sea Tendrían que dar Tendrían que dar de mí Si, por ejemplo Estuviera con un empleado De banco Diría ¿Por qué él está En el circuito bancario? Ya me pongo Más o menos Uno está Sí, sí Bueno, vamos a dejarlo tranquilo Por esa parte Vamos a hablar sobre cosas El otro día lo escuché por radio Una cosa que me interesó tanto Carlitos Que hablaba sobre los términos Que se usan en la televisión Hoy día Cómo se han popularizado Sí, porque hago una sección En el programa de Fernando Bravo De Fernando Tomo la palabra Fernando se ganó el auto Se ganó el auto Se ganó el auto El rey del corcho Bueno, felicitaciones Fernando Yo no estaba en casa Pero donde estaba Llamé para preguntar Sí, sí No, llamé para preguntar dos cosas ¿Quién había ganado En el gran hermano? ¿Quién es? Bueno, había ganado Marcelo En el gran hermano Ganó Fernando Bravo Marcelo Coraza Ganó el auto Ganó el auto Bueno, pero Me dijeron entonces Que se había ganado el auto Sí, sí Bueno, entonces Volviendo a esto Hago Elijo, digamos Lo que a mí me parece Que es la palabra del día Por ejemplo Hoy hice la palabra tormenta Porque el sábado En los diarios Cavallo dijo Nos informó Nos avisó Que estábamos en medio De una tormenta Entonces, bueno Me parecía que era la palabra Pero deme otra Que era muy gracioso No, bueno Ese día yo Básicamente pivoté Sobre las palabras De los chicos Del gran hermano Que había mucho bolú Sí En este programa Lo dejan por la mitad ¿Vieron? Decían Por ejemplo Yo decía que es la generación Del como qué Ah, como qué Por ejemplo Como si yo dijera Ahora Es como que Siento que estamos En el programa De Mirta Legrano Todo bien Como que estamos En el programa Sí Todo bien Ya fue Todo bien Todo bien Vieron que es todo bien Sí Qué gracioso Me hizo mucha gracia Cuando los guste Bueno, pero es parte Realmente Así hablan los jóvenes Los jóvenes Sí, sí Ellos son como una fiel Son fieles representantes De esa parte ¿Y usted cree que existe Una tilenización De Eh, no De los medios? No, yo creo que Tilenización Creo Creo que es Y una alegranización Existe ¿Y por qué no probamos? Se me ocurrió recién ¿Por qué no probamos? La alegranización Del poder Pero yo creo que Le han hecho un favor Ya tenía un éxito enorme Y una audiencia fabulosa Pero creo que Le ha subido De una manera impresionante ¿Por qué le habían ofrecido cargos En el anterior gobierno? ¿En este no? ¿Todavía no? En este sí, también ¿Ah, también? Sí ¿Y? No ¿Pero a qué nivel? Senadora Era almorzadora Vamos a recibir al señor Luis Pedro Tony Periodista Está haciendo Indomables en América Adelante Don Luis Pedro ¿Cómo me va? ¿Cómo anda? Dos besitos Está atrasadísimo ¿Qué eso le dijeron? Bueno, nos saludamos antes ¿Eso le dijeron de la producción Que estábamos atrasados? No, yo se lo digo Porque Le digo ¿Cómo hacemos para comer? Hay que ir a la mesa Bueno, bueno, bueno Mire, tome su champán Te felicito por la Marina Es un minón Ah, muchas gracias Sí Yo lo digo por todos lados Y se lo digo a todo el mundo Pero ahora que te tengo Bueno, tome el champán Así brindamos Y nos vamos a la mesa, chicos Porque de verdad Estamos atrasados Ahí está Vamos a tener un lindo programa Pregunten todo lo que quieran Por la senaduría No, dije que no, no En política jamás No, no, no Yo hago mi política de ya Vamos a la mesa Ya volvemos, señores Adelante Hierbas silvestres El nombre de las mejores hierbas del mundo Seleccionadas en forma manual Solo se utiliza para su elaboración Las partes activas de las plantas Logrando un producto de máxima calidad Y rápido efecto 34 gustos en saquitos Y en sus clásicos sobres Pídalo en farmacias y dietéticas Porque la tendencia en el mundo Es tomar hierbas silvestres Otro producto de droguería argentina 4-209-3348 No me juzguen más Porque lo que hice Lo que decidí hacer Lo hice todo por amor Te van a emocionar Desde que nacieron No hice otra cosa que pensar en ustedes Las Amantes Una espectacular coproducción televisiva De Uruguay y Argentina Obviamente estoy de luto ¿Qué querés que me ponga? ¿Verdad de cotorra? Desde el martes 10 de julio A mí me salió señora mayor A la señora mayor No se la hace esperar Se la cuenta Dame con tu madre Las Amantes Las Amantes Por Canal 7 Aspirina Ventres Nuestra aspirina Para que seas tu propio invitado La fábrica Te organiza tu fiesta Completa En Estudio País Padía siempre te va a dar una ayuda Para que ganes Hola País ¿Quién está ahí? Hola ¿Quién sos? Sí, Ana María de Aedo ¿Cómo te va Ana María? Y mirá mal Porque me parece que vamos mal con esto Esperá, esperá No te adelantes No te adelantes Por otra pista Este lunes más viajes Este lunes más encuentros Más acercamientos de argentinos Este lunes a las 2 de la tarde Estudio País Canal 7 Argentina Para enterarte de todo lo que pasa con el espectáculo De lunes a viernes La Linterna TV Los protagonistas Sus proyectos La crítica De lunes a viernes a las 19 Laura Ufal te guía con La Linterna TV Con la colaboración de Pablo Zunino Por Canal 7 Por Canal 7 Argentina En la trasnoche de Canal 7 La universidad va a tu casa Uba TV Lunes Los grandes temas de encrucijadas Martes Ciencia y tecnología con imágenes del conocimiento Miércoles Literatura en el índice de Eudeba Jueves Grandes conciertos en la Facultad de Derecho Viernes Todo lo nuevo del Centro Cultural Ricardo Rojas Uba TV De lunes a viernes En trasnoche Por Canal 7 Argentina Gracias FUN TV Por las ocho nominaciones A los premios 2001 Canal 7 Argentina El canal más nominado de la televisión De lunes a viernes A las 19.30 Franco Salomone presenta Mundo Diario Un nuevo concepto en información internacional 30 minutos con los sucesos y los personajes Las decisiones y sus protagonistas Arte, espectáculos, ecología, moda, tendencias Mundo Diario De lunes a viernes a las 19.30 Con la conducción de Franco Salomone Y el análisis de Alfredo Casado Por Canal 7 Argentina Arte, espectáculos, ecología, moda, tendencias Estás en Canal 7 Y no sos el único Nos estamos viendo Almuerzan hoy con la señora Mirta Legrán El señor Darío Lopérfido Secretario de Cultura y Medios de Comunicación El señor Pablo Sirven Periodista El señor Carlos Ulanovsky Periodista El señor Luis Pedro Toni Periodista Con nosotros La señora Mirta Legrán Bueno, muchas gracias Muchísimas gracias, muchas gracias Puedo empezar a comer, ¿eh? ¿Cuántos voceros tiene el presidente? Eh, dos ¿Cómo dos? Sí, dos No el presidente Juan Pablo Bailac es el vocero del gobierno Del gobierno Y Ricardo Stuni el vocero del presidente ¿Y cómo entra Bailac a ser vocero del gobierno? Bueno, Bailac es un... Él es el que impone la palabra, ¿no? Sí, Bailac es un dirigente político Sí, sí, lo conozco Importante, diputado nacional De Bahía Blanca, ¿no? De Bahía Blanca, sí Durante muchos años ¿Y va a ser director de Canal 7? ¿En algún momento se pensó? No, no, alguna vez estuvo como en rumores Pero nunca... ¿En rumores en el programa? No, 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 rumores de versiones Se dijo que Hugo Mosser también iba a ser... No, lo de Hugo Mosser Nunca ni siquiera se comentó seriamente Qué cosa, ¿eh? Cómo se lanzan esas... Pero Bailac siempre fue muy inmediato Sí, sí Estaba en la Comisión de Comunicaciones Además, en la Cámara de Diputados Sí, desde el 83 Yo lo he tenido muchísimas veces Y lo tuvo a Maldraer Cuando estaba acá dirigiendo Sofovich Presentó muchos proyectos Sí, muchos proyectos Y en realidad en un momento Bueno, yo no estoy en el área Pero lo que más o menos fui escuchando Se quería dividir lo que es La voz oficial del presidente Cuando alguien quiere que lo hace Stuni Decir lo que el presidente dice Piensa determinada cosa Y lo que es un vocero Que comunique las acciones de gobierno De los distintos ministerios Y él fue el de la idea De ponerle cámaras en casa de gobierno Para seguirlo No, pero eso no... No, no fue... Qué poco te viste Pero no era la idea de... También creo que se tomó de manera Desvirtuada Porque alguien usó la figura De los reality shows La idea era que Por lo menos eso es lo que yo le pregunté Le pregunté también a Nicolás Gallo Una cámara Una cámara Porque en lo que se llama En los lugares En los lugares oficiales El puesto fijo Como por ejemplo Tiene el canal crónica Que cuando un periodista Da una noticia Tiene atrás El cartel que dice crónica Casa de gobierno Y esto que canal 7 no tenía Y que tiene que ver Con dar las informaciones Juntamente Una locura eso De pensar que El comedor O en eso Es una cámara Para que cubra La información política O oficial Bueno, la cámara Para que siga de la rúa Sobra también Digamos Está bien Una cámara Es lo que Digo Es lo que tienen En general Todos los canales Cuando El presidente va Al Chaco Hay información Televisiva Hay cobertura televisiva Y eso no se estaba haciendo acá No, no se estaba haciendo De manera fija ¿Y por qué? Porque el año pasado Fue un año De recomposición Financiera Luego del huracán Sofovich Y a veces Esas cosas Generan Un nivel de gasto Producto de Lo que cuesta Mover los móviles Y finalmente No se podía hacer El huracán Sofovich Lo llama cuando estuvo acá Como interventor En este canal Sí Durante la infausta Época del menemismo Y su vinculación Con los medios De comunicación Donde dejaron Una de las peores Circunstancias Institucionales En que se puede encontrar algo Como lo encontramos nosotros Yo lo que sé Es que trabajo en este canal Y no tiene las cámaras Actualizadas Ni la digitalización Que corresponde Porque bueno Porque no hay dinero Para comprar Esas cámaras Son carísimas Yo les voy a hacer Una confesión Yo cuando vine a este canal Yo quise comprar Tres cámaras Y bueno Pensé Bueno Para salir bien Simplemente para salir bien Como una inversión Inclusive Si pueden alquilar Posteriormente No sé En este momento Se me acaba de ocurrir esto Pero no se puede Porque no están digitalizados Los controles Entonces No se puede Sería inútil Comprar una cámara Claro Si en realidad En el control No tiene la misma Secuencia Son cámaras del mundial Estas Son fantásticas Les cuento Son cámaras alemanas Se llaman Bosch Excelentes Pero bueno Tiene su tiempo Ahora fíjese Que curioso Porque en marzo del 92 Este canal fue convertido En sociedad anónima del estado Con cero déficit Es decir El gobierno Absorbió el déficit Y unos años después Con Sofovich Y la gente que quedó En el lugar de él Que lo manejaba Desde una oficina privada El canal volvió a juntar Un déficit De 70 millones de dólares Y no hubo gastos De inversión Que se veía Como usted Realmente se está quejando Y que es así ¿No? En el año 96 Hubo otro concurso Y nosotros recibimos Este canal Con 70 millones De pesos de deuda Lo cual O sea Lo convertía Estaba al límite De la competitividad Sí, se achicó Y el sistema nacional De medios públicos Que fue conformar Los tres medios Pusimos lo que eran Las viejas empresas En liquidación Y ahora el ministerio De economía Está pagando De a poco Lo que pasa Es que se achicó El gasto operativo Fijo Pero qué ironía ¿No? Este canal El oficial Que debiera ser El que mejor En el año Los 50 años De la televisión argentina En el año Se cumplen El 17 de octubre 50 años De la televisión argentina Debería estar equipado Pero con lo último Con lo mejor Y no lo está Lamentablemente Muchas personas Comentan a mí A otras figuras Que trabajan aquí En este canal Seguramente Que la imagen No es excelente Bueno Trabajamos con los elementos Que tenemos Y debo admitir Y felicitar Y agradecer al personal Que hace lo imposible Para que esto salga bien Las cámaras se regulan A la mañana Dos horas antes Para que estén En condiciones Pero bueno Están perimidas ya Casi es como En la época heroica Del canal 7 Este De Ayacuchy Posadas Que a mí me contaban Cuando hicimos el libro Con Pablo Que le ponían Para En algún punto Para cuando se recalentaban Le ponían horquillas Del pelo Los famosos horticones ¿Se acuerdan? Se decían Los horticones Hay que cambiar los horticones Porque la imagen No era buena ¿Qué dice don El Pedro? Perdón Hay una cosa Perdón Tony Que no hay que terminar Con En el momento Que está pasando Discúlpeme el país Tan duro Alguien me dijo El otro día Vos pedilo Pedilo a fulano Mengano Ministro No se puede pedir En un momento Tan duro Como está viviendo El país Que cambian Las cámaras De Canal 7 Eso no es primordial No es prioritario Pero Convengamos En una cosa Hay que hablar Con la verdad La intencionalidad Que tuvo la administración Menos Fue privatizarlo O sea Tenían una táctica ¿Y no sigue esa idea En alguna gente? No Por lo menos Mientras yo esté en el cargo Eso no va a suceder Y no lo Y justamente El cambio que hicimos nosotros Mencionaba Pablo Muy bien antes Fue cuando En la época de Sofovich Esto se pasó A sociedad anónima Nosotros ahora Con el Sistema Nacional De Medios Públicos La nueva empresa Lo pasamos a sociedad del Estado La sociedad del Estado No permite El ingreso de capital privado Ahora El Menemismo hizo esto Había aparte de Sofovich Un señor que se llamaba Frega Que se dedicaba a hacer eso O sea Degradar Los medios de comunicación Del Estado Para después privatizarlo Yo no digo Que estuviese mal Su idea Me parecía excesiva La cantidad de medios De comunicación Que había en manos del Estado En la época que Menem asume Pero lo que se hacía Era degradarlos Para privatizarlo vilmente Para un precio vil Frega lo quería Entregar a una sociedad Que estaba En las caimán En las caimán Me acuerdo Sí, sí Era un insulto Y vamos a estar Y por ejemplo Si alguien A mí me parece buenísima La idea Que mencionaba Mirta recién Eso de que Por ejemplo Un empresario privado O un artista Tal vez Tal vez Como una forma De dejar algo ¿No es cierto? No son tan caras las cámaras Yo estoy averiguando Estoy averiguando todo Pero me parece una idea Como hay en Estados Unidos Lo que es difícil Es digitalizar Yo creo que empleé mal la palabra En un momento Digitalizar es muy difícil A lo mejor el público no entiende Pero es todo por computación Se hace hoy día Todo, todo Pero supongamos que usted Done tres cámaras Y hay otro Otra persona Que done un ¿Cómo se llama? Un mixer Un mixer Un mixer Bueno Eso Sí Ya ahí hay un estudio Por lo menos renovado Sí Digo El nuevo El nuevo régimen legal De Canal 7 ¿Lo permitiría? ¿Lo admitiría? Sí, sí Porque admite Admite las donaciones Y admite Sí, sí Yo justamente Lo veníamos hablando mucho Porque lo admite en la entrada De capital privado Claro De capital De que alguien compre Una parte del paquete accionario El paquete accionario Está en manos del Estado Ahora Ese es un objetivo Que el directorio se ha puesto Mario Che Daniel Larriqueta Hablamos mucho de eso Bruno Gómez Es tratar de De avanzar En el reequipamiento Porque no solo tenemos Este problema aquí en el canal Sino que en la radio nacional Pasa lo mismo La radio nacional Tiene una red de radio De todo el interior En todo el interior del país Y también Tienen problemas Los equipos Están muy mal Las plantas transmisoras También están Son antiguas Eso es un abandono De negligencia O que se han robado todos También El dinero que iba destinado A eso Se lo robaron Desapareció ¿Ustedes consideran Que este gobierno Tiene mejor prensa Que la anterior? Mejor difusión Me refiero Que el gobierno Del doctor Menem Había quedado pendiente La respuesta de Tony Decir de Canal 7 Y que Ulanovsky Lo debe saber bien Es que el 17 de octubre De 1951 Poco tiempo después Que le sacaron El canal A Yankelevich El gobierno peronista El canal 7 Nunca se saneó Siempre fue Una Catarata A través de todos Los gobiernos Que vinieron Los militares Por cierto No hubo Un periodo Ni incluso este En que el canal 7 Tuviera Una posición Frente al mercado Televisivo Del país Y del mundo Ubicado como corresponde Como en la RAI En Italia Parece que hubo Uno o dos Por ejemplo Un periodo De pico estrada Por ahí Por el En los 60 Muy rápido Muy rápido Y otro de Carlos Montero Carlos Montero Puede ser Cuando fue a TC Claro Cuando se transforma Canal 7 En la TC El resultado Para el gobierno Si pienso Que debe ser El canal Que tenga audiencia Más allá de toda la discusión Que pueda significar Escuché lo que dijo Sir Ben Recién En ese momento Lidera al RAI Claro Años 79 Cuando Montero La gestión Montero Que pasa acá Lidera al RAI Por eso Pero es ese pequeño periodo Con una programación comercial Es decir Era como un canal Con ese pequeño periodo Pero yo no creo Que lo de Sojovich Haya sido más grave Que lo anterior Ni más grave Que lo de ahora Está dentro De la armonía De esa organización Lo más grave Porque hubo una denuncia Hubo una denuncia penal Que avanzó Lo más grave Lo mejor que tiene este canal Es la gente Que está detrás Es el personal La creación Lo que pasa es que hay que Yo coincido con vos Pero quien quiera tener La mirada Quien quiera tener la mirada De que el canal compita No coincide con lo que yo pienso Yo tengo una postura ideológica Al respecto Pongámonos en un mínimo Luis Pedro Luis Pedro Toni Querido amigo Termina el programa De la señora Legrán Y nosotros destinamos Dos horas de la pantalla De este canal A hacer televisión educativa Obviamente No queremos competir Ni económicamente Ni en rating Queremos que los chicos De todo el país Tengan posibilidad De tener una ayuda escolar Por esta campaña A las 12 de la noche Cuando en una época De este canal Se ponían programas Se supone En búsqueda de rating O en búsqueda de cosa comercial Nosotros ponemos Documentales de divulgación científica Que hace la Universidad de Buenos Aires Conciertos de música clásica No queremos competir No queremos competir En ese sentido Queremos ser un aporte Que sume A la mejora En la calidad de vida Y la mejora En el acceso a la cultura Y a la educación de la gente Entonces A mí con Sofovich Con muchos otros Me separan diferencias éticas Pero además Me separan profundas diferencias ideológicas No podés centralizar Todo el cáncer Que puede haber en Canal 7 Desde el punto de vista económico Financiero En el caso de Gerardo Sofovich No, no, no ¿Cuánto tuvo Sofovich? Hablé los 10 años de gestión menemista Después Estuvo crega Y recordemos Que el caso de Sofovich Si bien fue sobreseído Finalmente Tuvo una gravísima Prisión preventiva En suspenso Y un embargo Un millón y medio de dólares Por incompatibilidad De funciones En este canal Porque se contrató A sí mismo Con un programa A la noche Que después dijo Que no lo cobraba Pero no estaba la prensa De esa época A la medianoche Justamente Que se llamaba A la manera de Sofovich Y avanzó la causa Y tuvo que renunciar En diciembre del 92 Presionado por esa causa ¿La justicia lo manejó Pablo eso? La justicia lo manejó Lo manejó a Menem A la justicia Porque corrió al juez Que lo ascendió a camarista Y fue sobreseído La última alternativa Que tenemos en esto Es la justicia ¿Es así o no? Perfecto Fue sobreseído Porque si vos lo decís Por lo de la justicia de Menem Urso es amigo de Menem Y lo mandó el canal Lo primero que dije Que fue sobreseído Antes de empezar Todo este largo de discurso Yo no soy Te aclaro A mi de Radio Nacional Me echaron el fenomen De mismo Una directora Que se hacía Los análisis Ginecológicos Y que le pagaba Al Estado Y por discrepancias De tipo Político Ideológico Me echó Le hice el juicio Y recién ahora Me salió Favorable Etcétera Claro Claro De los sábados Reporter del espectáculo Bueno Pero te digo O sea No tengo ningún afán En defender Porque fui Una víctima Es como todo En la política argentina Es como todo Tony Están Los que administran lugares Y tienen causas Y aumentan su patrimonio Y tienen cuestiones De enriquecimiento ilícito Y después Están discutiendo Como tienen que estar discutiendo Sobre cuestiones judiciales Y estamos Los que administramos Bienes públicos Que no cambiamos Nuestro estilo de vida Que seguimos viviendo La misma situación Que no cambiamos el auto Y que yo puedo hacer público El número de mi cuenta De caja de ahorro Y publicarlo Si la señora Legrán Lo quiere poner en la pantalla Esa es la diferencia De la política argentina Los tipos Que tienen que discutir Cómo hicieron Para zafar De una causa De enriquecimiento ilícito Y los que no tenemos Que hacer eso Pero no nos queda Más alternativa Que esa justicia No es lo mismo Son dos argentinas Llamados de vuelta A tribunales Está bien Pero más de ahí No va el tema Y 70 millones de deudas Y hasta un piano Que desapareció Y hasta un piano Que desapareció De este canal Hasta un piano Siempre desaparecieron De todas las administraciones De esta administración ¿Sabés cómo se lo robaban En Ayacucho Y Posada A los pianos? Venimos de Napoleón De Barbieri Para afinar el piano Entonces se llevaban el piano Y no aparecía nunca más Y se quedó Y se lo vinieron De Napoleón Con el camión A buscarlo para afinarlo Nunca más aparecía el piano Y se robó el piano Del general ¿Te acordás? Claro, lo del piano Es un pecado venial Ya viene de Mendoza ¿Quién no se robó un piano Alguna vez? Un pecado musical Un pecado musical Bueno, y es verdad Que el presidente Está tan pobre Como dicen No, yo estaba en España Y me enteré de eso ¿Estaba pobre? En realidad no Salió en los diarios Salió, salió Que está, que está endeudado Que ha pedido A sus amigos No sé bien A qué se debió A qué se debió Esta mañana escuchaba por radio Yo escucho mucho radio A la mañana Todos, todos No me pregunten cuál Voy cambiando los programas Ya voy al corte Y decían Que si no saben No pueden administrar su casa Como pueden administrar un país ¿No? Como si se ha empobrecido De ese modo Al punto de tener que vender Unos lotes Que tiene Pilar, creo De tener que pedir ayuda A sus amigos más íntimos Es terrible Sí, no, pero no es En cualquiera de los casos Digo, no sé por qué El presidente dijo eso No hablé con él Porque llegué ayer De España Pero en cualquiera De los casos Yo creo que otra vez Lo aconsejaron mal Mi querido Mariano Pérfido Es probable Fue un golpe mediático Porque si no parece Que le iba mejor Económicamente En el gobierno de Menem Que tenía un sueldo De jefe de gobierno De la ciudad de Buenos Aires Esperaba mucho más alto El sueldo de jefe de gobierno Que el sueldo de presidente Ah, bueno Era por eso Sí, sí, sí El sueldo de presidente Es de 3 mil y pico de pesos Y el sueldo de jefe de gobierno Es como de 8 mil y pico 9 mil No, está mal eso Es raro No, no, fue un comentario No, pero a parte Los ministros ganan más El presidente Los diputados ganan más El presidente Además es muy pesimista Porque si al presidente Le va mal Que les queda Al pobre surpado Desafortunado Porque perdió la fortuna Está bien Miren cómo hace Los juegos de palabras Inteligente que es Carlitos Zulanovski Lo perfido ¿Es verdad que Antoñito Se separó de Shakira? Pregunta Fernando de Chacarita Vamos a hacer una pausa Algo como toda una cosa Que no hay que hablar En la vida privada de la gente Bueno, pero vos empezaste siendo Vocero del gobierno No, pero voy a tranquilizar A la población No, no Se separó Se fueron derivando Bajó de riesgo país ¿Vos considerás Que te fueron desplazando O no? Que fueron entrando Otros No, porque no tengo Esa lógica De acumulación De poder personal No me interesa Y además he dicho En más de una oportunidad Y lo sigo diciendo Que voy a terminar Mi etapa de trabajo Con el presidente Y no me voy a seguir Dedicando a la política De modo que tengo Un pensamiento Atípico Frente a la política Respecto a eso Por lo demás Yo manejé el área De comunicación En un momento Quise focalizar Fuertemente En el área de cultura Y después terminé Algunos trabajos Que me hicieron sentir Muy orgulloso Por ejemplo El envío al parlamento De la ley de radiofusión Una vez terminado Te critican Te critican Te critican Te critican Mucho ¿Sí? Sí No lo No, puede ser No te llevó No No, tampoco estoy Digamos Todo el tiempo Pensando en eso Pero no No siento Creo que por ejemplo La gestión de cultura En la Argentina Es una gestión Muy bien ponderada ¿Y vos cómo entras A la familia de la Rúa? ¿A través de quién? ¿Cómo se produce El enganche? ¿En rock que se dice? No, no La entrada Por de la Rúa Por el mismo La primera persona Que yo conocí De la familia de la Rúa Fue al presidente Fernando de la Rúa Porque hablaba Que era a través De los chicos No, no A mí No sé si a la gente Le tiene que interesar Demasiado esas cosas Pero a mí Antonio Me lo presentó Fernando de la Rúa Ajá Yo trabajaba En sus equipos técnicos De cultura Un año y medio Dos años antes Que él fuera jefe De gobierno de la ciudad Cuando yo era Director del centro cultural Ricardo Rojas Entonces Él me convocó Para eso Y al tiempo Me presentó a su hijo A su hija A las felgueras después ¿No? Entró Cecilia fue también Conmigo Porque ella también Trabajaba en el Rojas Conmigo Sí, sí, sí Me acuerdo Bueno Vamos a una pausa Señores Volvemos enseguida ¿A qué mira tanto el reloj Tony? Porque yo conozco Con los tiempos televisivos A ver cómo andaba Él está comprenando Sí, maneja el programa Con nuestro amigo Lucho Pero aquí no tiene nada que hacer Pero por loco Mira la hora Tampoco Es la segunda vez La segunda vez Que entró Desde que entró Que está mirando la hora Yo sé que es tarde Yo sé que es tarde ¿Y quiere que le cuente una cosa? Sí Para que yo Cumpla con los horarios Yo tengo un reloj enorme Ahí Si lo saca el director Sería bueno Me lo regaló Carlitos Rotemert Y yo le regalé uno A Bernardo Neustach Y no hay más Me lo adelanto Pero yo miro el mío Y no Vamos a la pausa Dos minutos Ya volvemos señores Ya volvemos Eso siempre Ya volvemos Magnífica La moqueta de lana Que Calpaquian Exporta al mundo Brillando Brillando Siempre Brillando Más de esta vez Siempre Brillando Hace frío Que estoy Dentro De casa Hace tiempo Que estoy Tapado Con estas Prendas Son Chua Bichitas Y su perfume Siempre Te queda Hay perfumito En mi pantalón Es mi polera Mi cantera Todo es machuave A mi alrededor Como me gusta oler Ahora vive de que trae Un perfume diferente En cada estación del año Para el frío Abrazo de invierno Cartiflex Para articulaciones Huesos y músculos Cartiflex Polka presenta Gladiadores ¿Qué hacen, Heroncito? Leoncio Ven, siéntate Tenemos que hablar Disculpame Que llegué tarde Lo que pasa Que estuve con Rómulo Haciendo remo Gracias Por presentarme A la madre Es una logra Todo por dos pesos Un clásico Este lunes A las once de la noche Con Mario y Marcelo Estábamos todos La clase de matematicus Y Satur preguntó ¿Qué quiere hacer El ejercicio? Yo, Claudio Yo, Claudio Por Canal 7 Argentina ¿Qué hacéis ayudando Un comunista? ¿Desde cuándo pensáis así? Desde que le lavaron La cabeza Con esto Todas las tardes Las tres mellizas Llegan con alegres canciones Si tuviéramos alas Podríamos volar Pero estamos solas En nuestro hogar Y nos tenemos que quedar Se enfrentan Con la bruja aburrida Y te hacen pasar La tarde más divertida De lunes a viernes A las cinco de la tarde Las tres mellizas Con Paola Prenat Por Canal 7 Argentina La tarde más divertida La tarde más divertida Transmite LS82 TV Canal 7 Buenos Aires Argentina Estamos diciendo que nunca, jamás, ningún humorista ha logrado derrocar un gobierno, jamás. No, no se conoce el caso de ejércitos de dibujantes, digamos, de humoristas con plumines, con tinta china, con cartones. Crece en todas las partes del mundo, además, esto. Además, en la Argentina a Sarmiento le han tomado el pelo de una manera impresionante. ¿Sabe cuando fue el primer chiste en la Argentina? No estaba en esa época, señora, pero este... 1802, el telégrafo mercantil. El telégrafo. Primera sátira, Fernando VII. Un tal Castañeda, en el telégrafo mercantil, cargaba, le escribió un soneto burlón a Fernando VII. Hay mucho también. Bueno, el varón este fin de semana de La Nación decía que a Bush, en cierto lunfardo de Estados Unidos, suena a los genitales femeninos, ¿no? Y además lo tratan como torpe. Y digo, no hay nadie que fue más usado por los humoristas que Clinton. Y no fue una burla nacional, sino planetaria. Y no hay un presidente más exitoso de los últimos años. Está bien, se lo buscó, pero digo, no hizo mesa en su gestión que fue muy exitosa. Pero los dos presidentes, tanto Clinton como Bush, fueron a Saturday Night Live, que es el programa satírico por excelencia, que va los sábados a la noche. Fueron y estuvieron con sus imitadores. Y Bush, en una circunstancia que estaba peleando la presidencia ahora, hace poco. Y Clinton hizo un corto muy simpático, muy agradable, que comenzaba sin trabajo, que iba con el tupper y esto. A lo mejor no tiene mucho sentido el humor el presidente. Yo creo que no tiene sentido. Tampoco es importante que tenga un sentido de humor. No, claro. Tampoco es obligatorio. Hay que saber aceptar. Mire, en Francia, lo he dicho varias veces, hay un periódico famoso, no sé si sigue saliendo, creo que sí, de Canara Gené, que dice las cosas más terribles. Más terribles. Porque las mujeres se meten con sus familias también. En realidad, al presidente, la verdad, no le importa. Yo nunca... Yo creo que el tema tomó una dimensión la semana pasada. No, bueno, Bailac tomó este tema y creo además que a mí me parece que adquirió una relevancia. Permítanme contarles una anécdota personal. Yo la semana pasada estaba en Madrid, me llamaban de las radios para hablar de lo de Madrid, me hacían una pregunta de 15 segundos. ¿Cómo está todo allá? Bien, Mercedes Sosa, muy exitoso, tal, tal, tal. Y la nota era eso, porque también creo que para los medios es atractivo. Y en realidad yo contaba, miren, estoy acá, no tengo mucha idea, escuché, no estoy de acuerdo. Ahora, creo que Bailac introdujo un tema que el tema adquirió mayor magnitud de la que él mismo suponía. Le hizo daño a mí. Y creo, y estoy seguro, esto no creo, que el presidente nunca, nunca le ha importado el tema de las burlas, nunca, yo nunca lo escuché que estuviese incómodo. Bueno, pero cuando fue el programa a Video Match con vos en diciembre, cuando lo saludó un poco a Villarreal, que hace de clon de él, le dijo, siga haciendo figurete y que lo hacía mejor. O sea, estaba un poco como el cojo, como me gustaba. Pero ¿sabes cuál fue una de las ideas también que tenía que ver? En ese momento se había instalado una cosa de rumor muy fuerte de que De la Rúa estaba molesto con eso. Y él justamente, como no estaba molesto, lo quería mostrar. O sea, fue como cuando se instaló el rumor de que usted estaba prohibida en este canal. O sea, que usted, yo y muchos estábamos desesperados porque no sabíamos cómo explicar que Mirta Legrán no estaba prohibida en este canal. Yo decía que el señor Lopérfido vino a mi casa, a mi casa particular, para explicarme que jamás había existido nada, absolutamente nada a mi contra, nada. Cosa que me sumó de alegría porque ser prohibida en una democracia es espantoso, ¿no? El que inventó la palabra tinerización no fue Bailac, fue Pepe Eliashef en una nota que... Fue en la radio. No, en la revista Noticias. En Noticias, en Noticias. Ese artículo lo lee el señor Bailac, según le confiesa a los amigos, y le queda la palabra tinerización. Tras leer ese artículo sale a encarar a los periodistas que le consultan sobre el tema. Y ahí lanza la palabra, inducido por el concepto de Eliashef en ese reportaje. Pero digo, también, Luis Pedro, me parece a mí que todo tiene que ver con la enorme devoción que le tienen los políticos, y muchísima gente de este país, a la televisión, la enorme importancia que se le da a los medios. Yo no digo que los medios no sean importantes, pero no me parece que sean centrales en la vida de un país. No. Como, por ejemplo, Menem creía más en los medios que en el Corán, prácticamente. Y entonces, no, realmente. Y digo, ¿por qué? ¿Por qué? Los políticos piensan, bueno, voy a un programa, voy al programa de tal, digo tal o cual cosa y modifico la realidad. No, no se modifica, porque Tinelli no modifica nada con la crítica que hace. Primero, modifica la realidad, que esa es tu función. O sea, si lo de Tinelli fuera un objetivo político, tendría que modificar. No modifica, hace pasar un buen momento a mucha gente, la gente se ríe, punto, y terminó al otro día. Al mismo tiempo, yo pienso, señores, yo que soy la mayor de la mesa, que a mí desde chica me enseñaron a respetar la investidura presidencial. Siempre me enseñaron eso, mis padres siempre, fuera quien fuera el presidente. Y a lo mejor por ahí se le falta el respeto. Hay que tener también... Pero esos son los riesgos de la democracia, que no se pueden regular, y creo que se regulan solos, con la saturación. Yo creo que lo que hizo Bailac, de alguna manera, es retroalimentar una cosa que, por ahí en el tiempo, tenía que volver sola. De hecho, Tinelli en algunos momentos retiró el clon, no sé si por pedido o no del gobierno, o por ahí porque desgastaba un poco la figura. Y ahora también probablemente pueda sucederlo. Por ejemplo, ese equilibrio es muy difícil. Mire, en el programa de Susana Jiménez, hace el gazaya, creo que lo hace, ¿no? Sí. Una caricaturización de la señora de Inés Pinto, de la señora de Inés Pertines. Y es fuerte, ¿eh? Es bravo. Sí, le voy a dar un detalle. Le preguntaron que mandaron un emisario al novio de Susana para que lo suavizara o lo sacaran directamente. Yo no sé hasta qué punto es cierto. ¿Por qué en el gran cuñado no está el general Balsa? ¿Se lo preguntaron eso? Y está preso, es uno de los primeros. Es el más acusado de todos y es el que más... ¿Y usted por qué cree? ¿Y por qué? ¿Por qué cree? Porque ha habido una mano que ha manejado el tema, a lo mejor. ¿Puedo pensar eso o no? Pero si los militares no tienen hoy en este país. No tiene nada que ver, pero puede haber una defensa de la imagen del señor Balsa. Porque es el único que no está, le están todos. Sí, es cierto. No falta nadie. O que no está Balsa. Me parece que otra cosa... Ahora lo van a poner por ahí esta noche, ¿no? Que lo ha detenido. Es otro tema, por ahí cae con la valijita. Pero qué duro, ¿no? Otra cosa que tendríamos que preguntarnos es por qué desde hace... No sé, Pablo, me vas a ayudar en eso. 10, 15 años, todos los políticos han tomado el síndrome de ser antisolemnes, desacartonados y graciosos, chistosos. Bueno, ha habido casos de políticos que han ido a contar chistes a programas donde se contaban chistes. Sí, sí. Bueno, han ido políticos. Yo me acuerdo siempre un chiste de Rucauf que fue espantoso. Bueno. Pero él se rió igual. Él se rió siempre. Pero espantoso es subido de tono. Pero ¿quién les dijo? ¿Quién les dijo? ¿Qué asesor norteamericano vino y les dijo a los políticos argentinos? No. Muchachos, sean desacartonados. No, no, no. Pónganse narices rojas. Es la mediatización. Pero ese creo que es el influjo, como en toda sociedad, Carlos, el influjo de los medios de comunicación, que son como una cosa para todos muy atractiva. Señores, hoy se gana o se pierde una elección. Yo coincido con vos. O sea, no... Y no es tan importante. Sí, señor. Hoy se gana o se pierde una elección a través de la televisión. No, no. Esa sí. No, pero supongamos que la gane. Supongamos que la gane. Ay, mirá, ¿qué está el programa? Yo no lo creí nada. No me parece un horror. Ta, 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 ta. Pero supongamos que gane la elección por la televisión. Supongamos que la gane. La pierde. Si no es un tipo eficiente, en seis o siete meses. Y le doy ejemplos. Le doy el ejemplo de Color de Melo en Brasil. Le doy el ejemplo de Berlusconi. Ahora, bueno, la historia no se detiene, por otro lado. Porque Berlusconi, después de cuatro años y pico, vuelve a ser presidente del gobierno italiano. Pero en ese momento, cuando hizo ese ascenso fulminante gracias a la televisión, bajó de un modo tan fulminante como el que había ascendido. Entonces tenía razón Perón en lo que decía. Cuando teníamos los medios, perdimos las elecciones. Cuando no las tuvimos, las ganamos. Es un error pensar. Cuando se privatizó, no. Sandro aparece cuando da recitales. Y después maneja su vida muy privadamente. Los Redonditos de Ricota es uno de los conjuntos de rock más exitosos de este país. Y no hay reportajes directamente. Pero no son políticos, nadie los vota. No, pero que digo que no es fundamental. Yo decía, hasta el año 51. Yo creo que todo pasa por la... Yo creo que el país lo maneja. Susana Jiménez, Marcelo Tinelli, de Noche Refruto y Adiós Suárez. Totalmente falso. Nosotros vivimos adentro de los medios y acá, pero no es así. Es una ironía lo que digo, está hecho con humor. Pero quiero decir también, quiero explicar la fuerza, la fuerza enorme de la televisión. Y además, ustedes piensen una cosa. Sáquenme ese letrero, por favor. Cuando empezó la presidencia del doctor de la Rúa, no lo criticaban así, porque estábamos todos esperanzados, confiados y a favor de este nuevo gobierno que iba a sacar a la Argentina de este caos. A medida que las cosas se fueron deteriorando, ahí empieza la crítica terrible, ¿eh? Canibalización, porque es casi de caníbales, ¿eh? ¿Sabe cómo se llama eso que hace el personaje en el programa de Tinelli? Se llama caricatura. Y las caricaturas son eso. Son cosas basadas en, digamos, en elementos reales, en elementos de la realidad, pero exageradas. Agrandados. ¿Sabe qué lo hacía esto? Pepe Arias, hacía el monólogo político. En el teatro nacional. En el nacional y en el marco. Y la gente iba a verlo, ¿no? Después del 55, que lo vi que fue memorable tras la caída de Perón. De Perón. Y la gente iba a verlo. En los años 70, en pleno gobierno militar, estaba Onganía, en Canal 11, estaba Telecómicos, de Camarota, y todo un elenco de clones, que no había todavía las técnicas respecto del maquillaje. Había uno igual a Perón exacto. Sí, de acuerdo. Era exacto en un momento donde no se podía nombrar todavía a Perón bien. Y el señor Onganía, que no era muy democrático, por lo menos la última información que tengo, no dijo nada. No estaba limitado, ¿no? Bueno, sí, dijo cuando... Y lo primero que hizo cuando asume es cerrar Pia Vicenta. Pia Vicenta, claro. Así que, porque lo habían dibujado como morza. Como una morza, lo ponían como una morza. Lo que me parece que hay que distinguir es que es lo que yo creo que quiso hacer, que hizo Bailac, es también el político o el funcionario tiene derecho a expresarse. Él quiso expresar una cosa y luego el tema tomó una magnitud. Pero no era un vecino. Vos tenés que saber que si le agarrás el micrófono... Lo que me parece es que hay una responsabilidad colectiva. Yo estaba horrorizado en España cuando veía el nivel de dimensión que había tomado el tema, incluso ya con colaterales peligrosísimas. Porque yo salí al aire el otro día en la radio de Marcelo Tinelli porque una de las cosas que me estaban llamando para preguntarme era si se levantaban los programas de Tinelli en Canal 7 como revancha... A lo mejor el público no sabe, pero tiene dos programas, el señor Marcelo Tinelli acá. Todo por dos pesos y ocupas que termina hoy o mañana. Pero ya estaba previsto antes... Terminó la serie, digamos. Terminó el último capítulo. Como ciudadana que paga sus impuestos... Disculpenme, disculpenme. Hay una responsabilidad colectiva. A los medios les gusta hablar de sí mismos. Nadie me escucha, pero yo le digo... Los medios son autorreferencias. Como ciudadana que paga sus impuestos, yo les voy a decir una cosa. Se los digo desde el fondo de mi corazón. Solucionen los temas de Argentina y todo esto se acaba. Sabe que empieza a partir de eso el respeto. Y los despistes se van a poner de moda y va a ser simpaticísimo que se pierda el presidente y todo va a ser tomado... La gente se prende, se engancha todo esto por la rabia, por el fastidio, por la desazón, por la desilusión. Por todo esto se van a enganchando. Dice, es verdad, y la gente lo agiganta más. El público lo agiganta con la gente. Y también, como ciudadanos, tratemos de luchar contra lo que me parece que es el peor flagelo, que no es el humorismo corrosivo. El peor flagelo, para todos, no solamente para los políticos, es la falta de credibilidad. Acá no se cree nada. No se cree nada. Te lo ponen adelante de tus ojos y dicen, che, ¿será verdad? No se creen ni en las autopsias, viejo. Hoy hace un año de los sobornos del Senado. Hoy. Sí, señor. Hoy. Murió el peor. No sabemos nada. Se murió. No sabemos nada. ¿Usted sabe algo? No, no es mi tema específicamente. También sé que durante mucho tiempo, en esto trato de hacer como hizo Silvina al principio, de encontrar algunos lugares buenos, a veces tendríamos que ser más enfáticos en explicarle a la gente que se puede sumar un poquito de credibilidad y que no todo es tan oscuro, porque yo recuerdo que con la misma virulencia que se dice el tema del Senado, no se va a saber nada, se decía que había un pacto Menem de la Rúa para que Menem no vaya preso. Y Menem está preso. O sea, entonces, bueno, alguna luz de camino, algún respeto, algún respeto a la palabra. O sea, la palabra puede empezar en algunas cosas a tener algún valor. Cuando decís, bueno, pero no fueron periodistas, ¿eh? Fueron políticos, muchos políticos. Y fueron políticos de la misma alianza que yo integro, los que decían, no, ¿cómo va a ir preso? Acá no va a ir preso nadie. Está preso para un juez que estaba en la serviceta. Todos contribuyen, porque en realidad los que sostenían esa teoría eran periodistas, eran políticos, eran empresarios, eran todos. Y ahora Menem está preso. Entonces quiere decir que algo... Además, seguro que con un episodio de tanta gravedad como un expresidente preso, seguro que hay en este momento en la Argentina corrientes y contracorrientes de operaciones. Hoy cumpleaños, mire, todos los chupameros que iban los otros años. No, pero a la vez fueron un montón, ¿no? Fueron muchos años, Paco. Mirta, la felicito. Yo quería decirles una cosa antes de entrar en el programa. Cortan las tortas antes de entrarlas. Ah, sí. Porque hay una bomba. Una lima. Una lima. La clásica lima de toda la vida. De los humoristas. De los humoristas. No, yo quiero decirles una cosa. Yo estoy en Canal 7.